El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo Señor, y estoy en la marcha, tú eres mi alimento en cada jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, con alegría empezamos una nueva semana, pongamos todas nuestras intenciones en el corazón de Jesús, por nuestra iglesia, por las vocaciones de la vida sacerdotal y religiosa. Somos invitados a acercarnos a la mesa de la palabra de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, quien te ceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pasa a los que Señor amas Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Cordero Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pasa a los que el Señor amas Tú solo eres santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor amas Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor amas Oremos Concedenos Dios Todopoderoso Que meditando sin cesar las realidades espirituales Llevemos a la práctica en palabras y obras Cuanto es de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vives reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y a Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel Saúl bajó al desierto de Sif Con tres mil hombres Los más selectos de Israel Para buscar a David en el desierto David y Abisai llegaron de noche Mientras Saúl estaba acostado Durmiendo en el centro del campamento Su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera Y Amner y la tropa estaban acostados alrededor de él Abisai dijo a David Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos Déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez No tendré que repetir el golpe Pero David replicó a Abisai No, no lo mates ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua Que estaban a la cabecera de Saúl Y se fueron Nadie vio ni se dio cuenta de nada Ni se despertó nadie Porque estaban todos dormidos Un profundo sueño enviado por el Señor Había caído sobre ellos Luego David cruzó al otro lado Y se puso en la cima del monte A lo lejos De manera que había un gran espacio entre ellos Y empezó a gritar a la tropa y al rey Saúl Aquí está la lanza del rey Que cruce uno de los muchachos y las recoja El Señor le pagará a cada uno Según su justicia y su lealtad Porque hoy el Señor te entregó en mis manos Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y nunca olvide sus beneficios El Señor es bondadoso y compasivo El perdona todas tus culpas Y sana todas tus dolencias Rescata tu vida del sepulcro Te corona de amor y de ternura El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Lento para enojarse y de gran misericordia No nos trata según nuestros pecados Ni nos paga conforme a nuestras culpas El Señor es bondadoso y compasivo Cuanto dista el oriente del occidente Así aparta de nosotros nuestros pecados Como un padre cariñoso con sus hijos Así es cariñoso el Señor con sus fieles El Señor es bondadoso y compasivo Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Esto es lo que dice la escritura El primer hombre Adán Fue creado como un ser viviente El último Adán en cambio Es un ser espiritual que da la vida Pero no existió primero lo espiritual Sino puramente lo natural Lo espiritual viene después El primer hombre procede de la tierra Y es terrenal Pero el segundo hombre procede del cielo Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal Y los celestiales como el celestial De la misma manera que hemos sido revestidos De la imagen del hombre terrenal También lo seremos de la imagen del hombre celestial Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan bien a los que los odian Bendiga a los que los maldicen Rueguen por los que los difaman Al que te pegue en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No te niegues la túnica Dale a todo el que te pida Y al que tome lo tuyo No se lo reclames Hagan por los demás Lo que quieren que los hombres Hagan por ustedes Si aman aquellos Si aman aquellos Que los aman Que mérito tienen Porque hasta los pecadores Aman aquellos Que los aman Si hacen el bien Aquellos Que se lo hacen a ustedes Que mérito tienen Eso lo hacen también los pecadores Y si prestan Aquellos De quienes Esperan recibir Que mérito tienen También los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir De ellos Lo mismo Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten Sin esperar Nada en cambio Entonces La recompensa De ustedes Será grande Y serán hijos Del altísimo Porque Él Es bueno Con Los desgraciados Y Los malos Sean misericordiosos Como el Padre De ustedes Es misericordioso No juzguen No sean juzgados No condenen Y no serán condenados Perdonen Y serán perdonados Den Y si les Dará Le volcarán Sobre el regazo Una buena medida Apretada Sacudida Y desbordante Porque la medida Con que ustedes Miren También Si os hará Para ustedes Palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Queridos hermanos Que nos Acompañan Desde sus casas Para entender Esta liturgia De este domingo Tres verbos Son importantes Y ahí Más o menos Vamos a tener Algo para toda la semana Ahí meditando El primer es ser Jesús nos invita Con estas Exhortaciones A ser Ser discípulo Ser cristiano Pero no ser Solamente exterior Yo soy sacerdote Pero tengo que ser Sacerdote Desde mi ser mismo De mi vida De mi alma Soy bautizado Soy padre Madre Soy cristiano Soy catequista Ser No debemos Jamás Anteponer El hacer Porque ahí Nosotros estamos Quitando lo que es Más genuino De la fe cristiana Que es la imitación De Jesús Ser como Jesús Todo lo que Jesús Dice aquí Del amar Perdonar De hacer lo mismo Con los demás Viene de nuestro ser El ser La consecuencia del ser Tiene que ser manifestado En otro verbo Confesar O profesar Podemos usar De que manera Manifiesto Me ser cristiano Me ser discípulo Me ser católico Me ser sacerdote Profesando mi fe Pero una fe Que no está Que no depende De rito O de De normativa Sino que de mí mismo De mi elección De seguir a Jesús Y esta profesión de fe Que es de mi ser Nos lleva a Ser Constructores A construir Y ahí Nosotros Vamos Realizar Estas acciones Que Jesús Nos ha dicho Y vamos Ser misericordiosos Como el Padre Es misericordioso Porque Si nosotros Podemos Antes El hacer El construir Lo que es Externo Nos olvidaremos Del ser Y hoy Nosotros somos Evitados Por Jesús En el tiempo Actual A ser cristiano A ser discípulo A ser imitado Del Señor Queridos hermanos Tomemos esta semana Que comenzamos hoy Y nos preguntemos ¿Cómo soy discípulo? ¿Cómo estoy siendo discípulo? ¿Cómo estoy imitando Al Señor? ¿De qué manera Profeso mi fe En el mundo En mi familia En mi trabajo? ¿Cómo estoy construyendo El reino de Dios Como bautizado Como catequista Como madre Padre Sacerdote En el mundo Actual? Que el Señor Que es misericordioso Y bondadoso Y compasivo Nos dé la fuerza Y envíe El Espíritu Santo Que nos ilumine Así sea Hermanos en Cristo Hermanos en Cristo Hemos escuchado La palabra del Señor Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre De los muertos De los muertos Por todas las intenciones De los muertos Que nos acompañan En sus casas De todos Los Que nos han pedido Oraciones Por las intenciones De nuestro Asobispo De nuestra iglesia Presentemos Nuestras ofrendas En el altar del Señor Mi reino es un grano De mostaza Que alguien en la tierra Sembrará Y que cuando crezca Será grave Y fuerte Las aves en él La guiarán Es tan bien Como la levadura Que toma en sus manos La mujer Y que si la mente Mezcla con harina Y agua Fermenta Y la masa Hace crecer Tú tienes mi reino En tus manos Trabaja para que pueda ser Tú eres la semilla Y el fermento vivo Haz que el mundo En mí Pueda creer En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Al celebrar Estos misterios Con la debida Reverencia Te suplicamos Señor Que los dones Ofrecidos Para tu gloria Nos obtengan La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Daste gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque Que es tu palabra Hice todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho Hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvado Y redentó El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Cantando Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Renunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz Y la salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos Dice Viti En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregues en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipe de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro asobispo Daniel Con Luis Eduardo Obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuida de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admitelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Amén Queridos hermanos Recemos con confianza Al Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedan la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conced la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Darnos la paz Darnos la paz Señor Creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que debía venir al mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo Guarde para la vida eterna Comunión espiritual Los que nos acompañan No permita Señor Que jamás me separe de ti Todo terminará bien Yo hago nuevas Todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Concednos Alcanzar La salvación eterna Cuyo antecipo Hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Que tengan una bendecida Semana Con Jesús Y con María Podemos ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro camino Llena eres De gracia Llamada Entre todas Para ser La madre De Dios El Señor Es contigo Y tú eres La sierva Dispuesta A cumplir Su misión Y bendita Tú eres Dichosa Te llaman A ti La elegida De Dios Y bendito Es el fruto Que crece En tu vientre El Mesías Del pueblo De Dios Al que tanto Esperamos Que nazca Y que sea Nuestro Rey María María Mirado Mirado A ti